¿Cuál es el encenazo para ti con el equipo de Núñez? La verdad que muy contento por el equipo. Creo que el equipo en las buenas y en las malas siempre peleó, trabajó y creo que lo merecía. Muy contento por el equipo y en lo personal la verdad que muy tranquilo. Por el momento salen las cosas, por el momento no. Como en todo, creo que lo importante es seguir trabajando con humildad, que las cosas vienen solas. ¿Cómo fue la serie? ¿Consideras que tal vez en los primeros 90 minutos caminaron un poco? Salió muy bien el equipo de León, generó bastante. Tal vez el resultado no fue que todo el mundo hubiera esperado por el desarrollo, pero ayudó para lo que hoy salió. Sí, creo que por ahí de local podríamos haber aumentado un poco más la ventaja. Fue así, tenía que ser así para que salgamos campeones. Así debe ser, entonces muy feliz. Creo que igualmente el equipo fue superior en los 180 minutos y creo que es un justo ganador. Sí, la verdad que muy contento por el club, es el primer título internacional y la verdad que muy contento de que hagan la historia de este club hermoso, que siempre trabaja día a día para mejorar en todos los sectores, en todas las áreas y es muy merecido para todos. No, no, ya sabía, ya sabía que iba a jugar y la verdad que estaba muy tranquilo y intenté siempre aportar lo mejor para el equipo. Sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Un gol muy lindo, la verdad que nos lleno de felicidad a todo eso, entonces agradecido. Lucas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, Lucas? Ir a festejar. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.